Fernando Alegre, de Colonia Pastoril, ¿de qué escuela? De la EPES 43. Bueno, Fernando, contanos qué es lo que sentís en estos momentos. Fernando Alegre, de Pastoril, EPES 43. 43, bueno, nuevo presidente. ¿Qué significa esto para vos? La verdad que mucha felicidad, un orgullo inmenso de representar a mi localidad y a mi colegio, obviamente. La verdad que siento el apoyo de todos los chicos, el apoyo de mi director, principalmente el licenciado Sergio Ruiz Díaz, que es el que nos estuvo ayudando y acompañando, con su apoyo, obviamente, siempre. Y bueno, la verdad que estoy muy contento, con muchas ganas de ya empezar esto. Quiero que se termine acá para poder empezar el trabajo y bueno, la verdad que tenemos bastantes objetivos para este año. ¿Cuáles? Principalmente el tema de la unión de los centros estudiantes de diferentes localidades, de Laguna Blanca, Clorinda, Fontana. Bueno, ver que todos los colegios de la localidad, bueno, al menos en su mayoría, los colegios del interior y capital tengan sus centros estudiantes, que se sientan representados, que cada uno tenga voz por medio de los centros estudiantes. Y bueno, tratar de acompañarles a ellos, ver qué podemos realizar para, ver qué actividades se pueden realizar para poder juntarlos, para poder ver por qué problemáticas están pasando, en qué y cómo se le puede ayudar trabajar en conjunto con la comisión directiva de este año. Bueno, principales de eso uno, y luego la inclusión también de la parte del circuito cinco, que también no tiene muchos centros estudiantes de todos los colegios, entonces ver, ir por cada colegio y ver qué es lo que está pasando también. Para mí es muy particular estar hoy aquí presente, porque es el lugar del cual yo salí. Bueno, en 2009 fui presidente del centro de estudiantes del Colegio San Miguel, y ese mismo año logramos, junto a un gran equipo de compañeros de distintos colegios, llegar a la presidencia de la FESES. Y de ahí seguir este hermoso camino, que es la política, que sin duda alguna es la herramienta de transformación de la sociedad. Y la existencia de la FESES, con el transcurso del tiempo, es un claro ejemplo de la confianza del gobernador de la provincia de Formosa, para con los jóvenes, una FESES que ha sido recibida por el gobernador, una FESES que todos los sábados en los operativos un presidente de un centro de estudiantes tiene la oportunidad de hacer uso de la palabra. Así que es muy importante este acontecimiento y pedir a los profesores y a la comunidad educativa que siga acompañando a la Federación del Centro de Estudiantes Secundarios. ¡Gracias!